¡Hola! Corazón, corazón de melón, corazón de melón, sale la motosierra, y ya les digo desde ahora que este juego no es lo que parece, hay mucho gore ¿Pero qué? ¿Pero qué? Es una injusticia esto ¡Venga ya! ¡Vamos! 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 Me pongo el escudo, sabré de lo que es esta cosa ¡Vámonos! Dejo esto aquí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! ¡Epic salto! ¿Soy tercer lugar? ¿En serio? Dejo un trampa de oso para él ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Ya soy cuarto lugar, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Es que en serio! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ese cuarto lugar! Todos ya no están en la meta Sí Está mi... Este no es... ¡Eaah! He perdido ¡De nuevo! Vaya, Broken Bridge Vamos a volver a empezar Ya les digo que esto va a ser un gameplay ocasional A menos que a menos que esta serie les guste Y se va a convertir en una serie que voy a intentar subir Lo más de esas posibles A menos que no les guste Y bueno, pues lo haré como un gameplay ocasional, ¿no? Así que... No se preocupen Si les gusta esta serie Pues no será un gameplay ocasional Será un gameplay que intentaré subir lo más rápido posible Así como Robilandia Entre esas series Que estoy intentando subirla lo más rápido posible Y bueno, hablando de Robilandia En Google Maps Tenía... Ahí es donde puse el gameplay de Robilandia El capítulo 14 Y bueno, dice el capítulo 15 Pero es capítulo 14 ¿Pero qué es esto? Eso es injusto Digo en primer lugar Y luego de repente el personaje tonto se me va para atrás Vamos a... Me ha pasado Me ha pasado ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Por qué siempre? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Hay una injusticia Ya voy en último lugar Venga ya Y todo por culpa de que este juego tiene un montón de bugs, creo, ¿eh? Porque cada... Vamos Venga ya Ahora me muero ¿Eh? Es el último en llegar Bueno, al último trails Y bueno Próximamente voy a subir gameplay así de Stickman y cosas así, ¿no? Como el de Draw Your Stickman Ese lo voy a subir también Y bueno, también voy a intentar subir otras series de variedad Y bueno, que les gusten, ¿no? Si les gusta, pues voy a tratar de subir juegos así de ese tipo Con más ganita, ¿no? Soltamos Épico, épico No, no, he muerto Vámonos, salta 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 Iman Vámonos, pulso magnético Corre, 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 corre Tercer lugar Tercer lugar No, cuarto lugar Cuarto lugar Me pongo un escudo Me pongo un escudo De que todos pillen De que todos pillen De que pillen Yo, yo, yo Aquí voy a mi bola Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos La trampa de oso La trampa de oso ¡No! Es una injusticia esto Solamente me pasan estas cosas a mí Es que a nadie, a nadie pasan estas cosas Vámonos Vámonos Se me va a ir en una carrera Por favor, tened piedad de mí ¡No, no, 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 no se vale! Voy bien lento Esto es una injusticia Iba ya en primer lugar ¡No! ¡No! Ya voy en cuarto lugar Esto es una injusticia Ojalá y se mueran todos ¡No! ¿Por qué? Vámonos, 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 vámonos ¿Qué? Iba en... ¡En primer lugar! Y luego de repente se me muere solo el personaje O algo así No sé Vamos a hacer la última carrera Y bueno, dejamos este gameplay Bueno, me desconectaron Así que vamos a hacer una carrera de práctica ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Bien Bien Ahora aquí Vamos a aquí A la... Esto ¿Qué es? Bear Panda Bear Turtle Bunny León Pingüino Berber Ok Si, bien 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 Bueno, como pueden observar Ahí es de todos los animales Y bueno, básicamente Vamos a ver Que... Que nos depara Este... ¡Ey! Este... Tengo 223 No me alcanza para el oso Compramos 190 8 Bueno, ¿Esto qué es? Eh... Nothing Mustache Un bigote Esto es un... Monocle Un parche pirata Un band... Ok Bueno, en band de pirata Eh... ¿Y esto aquí qué? Flores Matrix Ok Beachball Me gusta el de Matrix Matrix Y aquí me quedo con el... Este Y ahora sí Salimos En entrenamiento Vamos a... El último que va a ser En entrenamiento En... La montaña No, no, no Ok Bueno, pues ya Escogí la montaña ¿Pero qué pasó? Eso es una injusticia Tú Tío, tío, tío Tío, está en el... Tío, venga ya Voy a hacer el último lugar No me queda de otra Es mi destino Es mi destino ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy justo de mi lado! Todos mueren Todos mueren ¡No! ¡Me quedo pillado! ¿Pero qué es esto? Eso es una trampa Eso es trampa ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! Siempre cuando muero Soy el... ¡Aaah! ¡Maldita sea! Estoy enojado ahora Ya Vámonos Vámonos Salto por entre las nubes Corro Primer lugar Venga ya Vámonos 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 Saco Tiro el machete No me importa el machete A mí ¡Vámonos! 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 ¡No! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Esto es injusticia Tú Nada más esto me pasa a mí Venga ya Tiro el machete Venga ya Me suicido Me suicido ¿Sabes? Me suicido porque soy Tiempo Vámonos Venga ya Vámonos Soy tan pro que me suicido Cada rato Dejo esto aquí Vamos por aquí Corremos Corremos Venga ya ¿Por qué me voy para atrás? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué cada rato? Vamos ¿Quién viene ahora? Bien Llegó 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 Bien Primer lugar Vámonos Y última ronda En Click Climber Dos Uno Este juego Voy a jugar una partidita Con Un Tipo en YouTube Estaba ahí No me acuerdo Bien pero Había una partida Que me dijo Que si luego podía jugar Así que Pero solamente No me voy a fiar Ya de nadie De casi nadie Vámonos No Ni siquiera conocía Este juego Pero bueno Dije ¿Por qué no probarlo Y subir Hacer una partidita Y mandar La YouTube Venga ya ¿Por qué es esto? ¿Por qué es un voy para atrás? Venga ya Esto Venga ya Esa es una injusticia Siempre soy el único Que pilla ¿Por qué no puede Pillar a alguien más? Vamos Corre Corre Salta Corre 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 Vámonos, corre Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Tiriti, titi, titi Tiriti, titi Tiriti, titi, titi Tiriti, titi, titi, titi Tiriti, titi, 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 titi Buena Bueno, aquí vamos a dejar el episodio de hoy Espero les haya gustado Y bueno, si quieren que sobre alguna se irá al canal Me lo pueden comentar Y bueno, nos vemos, adiós